Buenos días, tardes, noches, soy Pablo Cp y bueno aquí seguimos en el mapa este de Minecraft y Flo me ha dejado como tarea, Cp o en I, soy Cp, Flo, mover baúles, me puedo hacer referir a estos dos, ya a lo mejor, no sé si habrá más, no he visto más. Y hacer una granja, bueno, dice hacer la granja, no necesariamente que haya animales, así que bueno, yo haré un recinto vallado, vale, a ver, vamos bien de hambre, vamos bien de vida, así que bueno, yo creo que lo primero que voy a hacer es mover los baúles, supongo que hice dentro de casa, uff, esto está altísimo, lo voy a bajar un poco, estás muy alto, muy alto estás, a ver, vale, ahora está mejor. Está todo bastante ordenadito parece, así que bueno, mover los baúles solo, no tengo ni idea de cómo se mueven los baúles, creo que se va a salir todo y se va a despendorar mucho, así que bueno, logro haciendo inventario, sí señor, cada vez que entro al Minecraft consigo un montón de logros. Ah, no hay mucho, entonces me lo voy a ordenar el inventario arriba. No es un, no lo juego mucho a Minecraft, no estoy muy seguro de cómo se, sé que esto se rompe ahora, vale. Se supone que las cosas eran estas, vale, no había más. Entonces, a ver dónde lo pongo, yo creo que aquí, ¿no? No está parecida. Lo voy a poner aquí abajo, no me acuerdo cuánto salía, pero bueno. A ver, aquí mismo, y creo que estaba esto, 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 esto y esto, ¿no? Creo que tenía hasta la madera. Vale, y ahora lo mismo con el resto. Que no está bien, así que... Vale. Pues lo mismo, vamos a romper el cofre. Dame todo lo que tengas, cofre. Y otra vez dentro. Esto juega solo ahora, se me hace muy raro, pero rarísimo. Ah, de verdad, se ha juntado el cofre. Ay, Dios mío, la he liado. ¿La he liado? Nah. Tampoco pone nada especial, así que... No están separados por nada, parece ser. Así que todo para mí. Uy, este me gusta. Pero eso sí lo voy a dejar separado, porque parece que tiene cositas chatas. No, ruiditos de Minecraft, no. Que me pone muy nervioso. No quiero. Eh, mierda, esto tenía que ir separado. Bueno, el otro era allí. Dentro, 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 dentro. Las antorchas las tenía yo cogidas. Vale. Solo falta uno. Vamos, vamos, vamos. No, en realidad saldré... Vamos, hombre. Saldré a por madera por la noche. Aunque creo que había bastante, pero bueno. Vale. Todo el diamantes y todo, sí. Uy, esto empieza a ser una fiesta ya. A lo mejor es mala idea salir a por madera ahora, pero debería, porque si no los 20 minutos se me van a pasar rapidísimo. Así que... Que por cierto... Creo que no he puesto los 20 minutos. No, no lo he puesto. Bueno, pongo 16. Y si hace falta algo más, pongo algo más, porque no me he dado ni cuenta. Eh, vale. Vamos a poner el último cofre aquí. Aquí y aquí. Yo estaba seguro de ver más las cositas guays. Esto estaba adentro también. Uy, hey. Super Mario con mis salales. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Me gusta aquí? Ah, se acerca otro amigo que no quiere ser amigo tuyo, que lo sepa. Creeper. Como salga te reviento, eh. Te reviento. Te juro que te reviento. Y a ti también. Venga, venga. Entra en casa, venga. No. Eh. ¿Quién es mi mina? Otro. ¿Qué coño le viene a la mina, tío? A ver si es que han quedado ahí o algo. Madre mía. Madera. Necesito más. ¿No tenemos mesa de crafteo? Ja. Está afuera. Pues voy a hacer otra. La verdad es que me da un poco igual. A ver. Tú ahí, güey. Sí, minecraft más logros. Qué bien. Qué bueno soy. Soy el puto amo. Hago un montonazo de logros. Vale. Con esto ahora palitos. Creo que necesitaba palitos para hacer las vallas, ¿no? Entras que no me acuerdo con qué se hacían las vallas. Creo que era con palos. Joder. Creo que eran seis palos hacia abajo, ¿no? Ah, no sé hacer vallas. ¿Y así? ¿Y con madera en medio? Vale. Era con... Ah, que bien enderman y todo por fuera. Podrías haber puestos antorchas, cabrones. No. 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 Caca. Muy bien. Sí me gusta. Fuera mi casa. Puerta de valla. Vale, a ver. Puerta voy a necesitar una. Pero la valla entonces, ¿cómo coño se hacía? ¿Madera solo? No, no. Tío, ¿cómo puede ser tan torpe que no...? Joder, y cojo más palos. Y así solo. No, y así. Ah, y así. Tampoco. Joder la hostia, que no sé cómo se hace las vallas. Voy a tener que mirarlo, ¿eh? A ver. Lo voy a mirar en el móvil. En un momento así. Que si no, no me va a dar ni tiempo. No sé cómo se hacen vallas en Minecraft. Soy estúpido. Vallas de madera. Minecraft. Tengo que ir pensando también qué reto le dejo al siguiente. Porque no tengo ni idea de qué decirle. O sea. Coño, seis palos. A mí me sale con seis palos. ¿Por qué no me sale la valla? ¿Qué estoy haciendo mal, chicos? Seis palos, coño. No lo entiendo. No lo comprendo. No lo entiendo. No lo entiendo, Clippers. ¿Y tú? Tú tampoco, ¿verdad? Pues a ver cómo coño hago las vallas. Porque claro. Tío. De otra forma, en Google está todo. No me creo que no salga cómo se hace una puñetera vallas. Ah. En serio. Joder. Ay. Bueno. Por lo menos lo hemos encontrado más paleta que nunca. Aunque con esto no me da el claro. Como he hecho 900.000, me da el pepado. Esto es muy pequeño. Necesito más madera. Pero salir ahora es un poco un suicidio, tío. A ver cómo vamos la armadura ahí. Ah, bueno. Tengo la armadura de metal, espada de metal. Que gastaría la madera. Lo que pasa es que estoy muy rodeado. Por todo. Pero es que si espero que se haga de día. Se me va a pasar el tiempo y no voy a poder cumplirlo. Pero es que hay de todo fuera. Hay zombies hasta chiquititos, tío. ¿Qué me han hecho? Me la han liado muchísimo. Me han dejado aquí de noche ya. Míralo. Madre mía. No sé qué coño hacer. O sea, no sé si salgo. Me pongo unos agujeros a la pared y salgo. O por debajo. Puedo salir por debajo. Que no quiero que me estropee la casa, tío. Y es que hay de todo. ¿Esto es una bruja? Hay una bruja también. Sí, es que hay de todo, tío. Por la izquierda, no. Los creepers, tres arañas, un tono. Estoy por salir recto. Pero es que están los arqueros y las brujas también. Voy a poner la espada de metal. Lo siento, pero creo que es una buena carrera. Y que vayan entrando aquí. Yo lo mando. No, no. El creeper, no. No, el creeper, no. No, el creeper, no. El creeper, no. Buah. Vale, duerme el mundo, por favor. Vale. Joder, 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 joder. Paso, paso, paso. Nada, nada. Voy a hacer que puedo entrar. No, 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 creeper. Dios mío, tío. No, 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 creeper. ¿Qué le pasa? Por Dios. Creeper. Si me acerco. Ay, Dios. No revienta, ¿no? No, 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 no. Eh, tío. ¿Cómo coño salgo de aquí ahora? Flo, tío, me la has liado muchísimo. Me la has dejado de noche. No, 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 no. Así chiquititos, venga. Voy a ir abriendo poco a poco. Para matar los fondos esosos. Eh, no, 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 no. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Madre mía. Está a punto de liarla mucho, eh. De morir y todo. Está a punto de liarla muchísimo. ¡Buah! ¿Comida no hay? No hay comida. ¿Tiene que haber algo? Vale. Sin cocinar, joder. Los hombres están fuera. Manzanas o agua. Por Dios, madre mía. Es que está muy lleno. Joder, joder, joder. Fuera, 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 fuera. Ahí la gente, ¿qué pasa? ¿Por qué se meten debajo de la tierra los zombies? ¿Por qué os metéis debajo de la tierra? Madre mía. Necesito un horno, tío. A que tampoco hay carbón. A que no me cae que hubiese carbón. ¿A que no hay carbón? ¿Qué? ¿Eh? ¿Se está haciendo de día ya? Ay, Dios. Menos mal. No me va a sobrar mucho tiempo para hacer lo otro, eh. Pero bueno. Ya se está muriendo. Vale, vale, vale. Voy a poder salir. Pues voy a cocinar algo de comida. Madre mía. Pues mira, ya sé cuál va a ser la tarea que le voy a dejar al siguiente. Va a ser iluminar todo el descampado este. Sigo pensando que esto está muy alto. Le voy a decir que ilumine todo esto para que no salgan tantos zombies, tío. Es que por la noche, si no... Es imposible. Buah, y ahora como salgo también se está lleno de creepers. Joder. Nueva papeletaza, ¿eh? Por favor, os podéis ir de mi puerta. No quiero biblia ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Ya sé que solo queréis un abrazo, pero... Es que... Explotáis, cabrones. Vale, si voy ahora por ahí, pues... Agua, tío. El agua no se apaga ni nada. Ah, mira. No. Una polla, tío. Estaba muy lejos. Bueno, da igual. Ay, venga, venid aquí, andas. Que os mato aquí. Ay, Dios mío, no. Ay, Dios mío, no. No. Otro. Pero que me ha dejado mucho, tío. Yo con los creepers siempre lo haría muchísimo, tío. No sé por qué, pero siempre lo haría muchísimo. Voy a llenar todo esto de tierra, tío. Joder. A eso no lo he oído ni venir. Al final he bajado mucho el sonido del juego. Ahora tengo que llenar agujeros, tío. Madre mía. Me podrían haber dejado de tarea hacer agujeros, tío. Yo qué sé, para hacer un pozo o algo, ¿sabes? Ya tendría dos o tres. Madre mía. Dame tierra... Tierra. Joder, cuatro. Madre mía. Es que lo... La he liao. La he liao mucho, tío. No, no, le voy a tapar. Le voy a tapar ese punción un poco. Así lo dejo de ser, por ahí. Vale. Eso no me queda. Un hueco. ¿Es legend? Este no lo he hecho yo. No. Eso a lo mejor fue... Otro creeper que le ha atacado a alguno de ellos. Pero eso no es cosa mía. Joder. Torpeda y respaldo, hijo. Coño, tengo que comer, tengo que comer. Tengo que comer. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Salir de las seis de la mañana? ¿De la fiesta de la mina o qué? ¿Muere? No, no, no. Ahora sí. Explota si te da la gana. ¿Cómo puedo tener laje en mi propio sitio, tío? Tierra, a la tierra. Vale. Todo tapadillo. Muy bien. Y ahora yo voy a comer gana. Voy a por filetes y hago más valle. Un hacha tampoco tengo ahora que pienso. Quizá debería ser un hacha. ¿Qué te pasa? ¿Experiencia? Ven. Ven. ¿Experiencia con...? Bueno, pues nada. Tarni. Bueno, nada. Me has alucinado. Madre mía. No, he puesto... ¿Veis? O sea, yo no valgo para Minecraft, tío. Soy muy torpe. En estos juegos soy muy torpe. Y ya está. Me va a dar tiempo a hacer una puta valla, tío. Estoy muy tonto, eh. Y la apariencia, tío. ¿Quieres venir ya? Y dejar de dar vueltecitas alrededor. Que me estás poniendo nervioso. ¿Os parece normal esto? ¿Dónde está? ¿Coño? Eso. Mierda, se ha gastado. Voy a aprovecharlo. Voy a cocinar algo más. Ay, corre. ¿Dónde está? Pollo, venga. Vamos a meter el pollo. Por lo menos para que no se pierda todo el jardín. Vale, a ver. Entonces, necesito más madera. Pero voy a hacer primero un hacho. Y que sea de madera también. Pero yo qué sé, porque no puedo. Me quedo sin madera del todo. Vale. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Por qué se hace de noche tan rápido, tío? ¡Uy, Dios! No le mires a los ojos. Le pego. Vale. Casi me mata, pero no. Voy a comer ya. Pero ya. No, otro no. Otro no. Otro no. No sé si ya es de noche. Ya es de noche, tío. ¿Por qué es de noche ya? Esto es tan hardcore o algo. Pero madre mía, tío. Pues voy a salir aquí como un campeón. No. Joder. La idea. Dios mío. A correr. Aquí. Yo creo que lo voy a hacer aquí. Ahora cuando voy a matar a todos estos bichos. Porque en el otro lado no puedo, tío. Joder. ¿Qué cabeza hay más? ¿Qué pasa, tío? Si estoy aquí quieto, morío ya. Coño. Estoy gastando la espada de metal yo solito. Joder, 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 joder. Explota ahí. Sí, señor. Venga. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No. Madre mía. ¿Pero por qué hay tanto zombie? Míralo. ¿Qué pasa, tío? Esto es tan hardcore o algo. Eso no me lo había dicho, Flo. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Esto sería un sitio cojonudo, ¿sabes? Para hacer el campo. Pero es que mira lo que viene. Mátalos a todos. Sobre todo al conejo. Mata. Muy bien. Semigripe. Abajo. Abajo. Vamos, chicos, ponemos ahí todo el mundo. Eso es. Parte y cara ahí abajo. Eh, ¿qué pasa? Otro, otro, otro. Esto es tan hardcore, tío. Flo me lo ha dejado en hardcore o algo. Qué locura, qué locura, qué locura. Qué locura, qué locura, qué locura. Qué locura, madre mía. Que no me vea al arquero también, tío. Pero míralos, es que estoy gastando hasta la espada, tío. La araña también, tío. Fuera. No, un Enderman sí que no, tío. Me revienta. Me van a matar. Voy a volver a huir a casa. Como un cagón sete. Voy a esperar en cuanto salga de día. En cuanto salga de día. Voy a hacer el eso y ya. O sea. Este capítulo se va a llamar Hogar Dulce Hogar. Madre mía. Es imposible, tío, hacerlo peor. Es que he intentado salir y casi me revienta. Eh, el cristal. Que me han roto el cristal. No quiero mirar. No quiero hacerte daño. Tú no quieres hacerme daño y yo no quiero hacerte daño, ¿verdad? ¿Verdad? Te estoy mirando a los ojos, pero en realidad no, ¿vale? Vale. ¿Otro? Dios mío. Vaya puta fiesta, tío. Voy a tener que ir por mi casa, ¿sí? No. No me quitan en nada, ¿eh? No me quitan en... No, no me quitan en nada. No. ¿Eh? Ah, bueno, yo es una flor, vale. Eso es la alarma de que se ha acabado el capítulo, pero... Voy a esperar a que se haga aire. Porque además no estoy muy seguro de que lo haya puesto bien. Porque como se me ha pasado ponerlo, pues... En teoría no me voy a quedar mucho para que se haga de día. O sea, cuando se haga de día... Hago eso, no, le he mirado a los ojos. No. No te enfades. Cristal no tenemos, ¿verdad? Para tapar eso. Sí, coño. La, la, la. ¿Quieres bailar conmigo? Me ha traído una flor y todo. ¿Os habéis fijado? Es un enderman muy considerado. Pero dámela. La, la, la. Si lo dejo enterrado ahí. Fuera. Fuera de mi caja. No, 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 no. No, 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 no. Pero si yo quería salir contigo. Hombre. Me habías caído muy bien. Eras muy majo. Eras un chico muy majo. Ay, Dios. Todo el mundo me intenta matar. No sé por qué, pero... Ah, coño. ¿Y por qué no he dormido? Me he acostumbrado tanto al otro server a no dormir que ahora soy tan retrasado que no duermo. Se me ha olvidado que las camas duermen, ¿sabes? La gente duerme en las camas y entonces se hace día al día siguiente y los zombies que hay en tu calle, pues mueren. Eso en mi casa pasa todos los días. Pero yo, claro, no me he acordado que en Minecraft también. Venga, coño, que mueráis todos. Ay, Dios. A lo mejor hago un pelín más largo de 23, 24 minutillos para que me dé tiempo a hacer algo, ¿sabes? Porque es que si no, lo único que voy a ver esto es mover los baúles. Bueno, y matar a una horda de zombies, pero... Más uno. Plop. Plop. Plank. No. Estoy muy lejos, estoy muy lejos. No quiero... Joder, ya traigo otro, tío. Venga, ya. No me va a dar tiempo a cambiar la traspada. No explotes. ¿Pero otro dónde está? Ah, ha huido. Bueno, a ver, huir. Pasos de... Pasos de hacerme un pico y de pollones de esos. Hay un arquero detrás, ¿verdad? ¿Cuánto vas a tardar en dispararme, colorita? No ha tardado nada. Voy a ir por aquí. A 314. Joder, a 314, digo. ¿Ya está dando golpe? Siento mi ignorancia sobre Minecraft, pero bueno. Ha sido realmente triste, Dios mío. No me infléis a negativos ni nada de eso, eh. Vale. Ahora sí, voy a hacer las vallas corriendo. Y dejo aquí el ganado porcelaje. Uh, qué bien. Mira, ya que estoy. Cojo flechas y huesos. Que eso viene muy bien. Para los cultivos y cosas de esas es fantástico. Vale. Tengo que hacerlo muy rápido, eh. Tengo que hacerlo más rápido, tío. Tengo que trabajar más rápido. A ver, ¿qué necesito? De momento voy a coger esto. Para ponerlo en medio. Era así. Y ahora mitad y mitad. Mitad y mitad. Coño. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Puerta de valla, vale. No era al revés. Esto es lo que pasa cuando es un poquito tonto. Vamos. Vale, yo creo que voy a hacer. Sí, voy a necesitar más, eh. Voy a necesitar más, así que. Voy a coger esto. Vale. No, lo voy a hacer todo. Vale. Lo voy a hacer. Una de palos también. Para ponerlas en medio ahora. Para que me de tres vallas más. A ver, qué con eso me vale. Creo. Y ahora voy a hacer aquí. Voy a hacerle un corral pequeño. Tampoco quiero hacer algo muy grande. Pensad que para la siguiente, si no, se lo voy a dejar todo esto y eso no puede ser. ¿Esto es nueve vallas de madera? Ah, vale. De cada color, vale. Y la puerta. Vale, ahí. Joder, qué susto me he dado, tío. Vale. Uno pequeñito por aquí. Vale. Vale. Lo voy a hacer yo creo que justo hasta el borde o algo así. Sí, pero ya me he dado sin vallas. Así, multicolor. Que quede precioso. Tiene que quedar precioso. Para que el siguiente diga, mira, aquí ha estado Pablo. Se nota. A ver, que en realidad es para los bichos, ¿sabes? Entonces, tampoco creo que importe mucho, en verdad. Pero bueno, pues si acaso, yo que sé. Vale, voy a ir poniendo ya el cartelito aquí. ¿Ya lo he roto? Me ha cargado el cartel. Vale. Voy a ir poniendo aquí el cartel de... ¿Quién era el siguiente? En ahí. En ahí. A ver. Llena esto de antorchas. ¿No se puede? Antizombie vamos a ponerle. Uy. Sí, puede. Así, como para que quede más... Más de red. Ha quedado hasta centradito. ¿Os habéis fijado cómo bajan por ahí? Fantástico, maravilloso. Ya está. Eh, bueno. Yo creo que lo voy a dejar aquí. O incluso voy a esperar... No, ya. Ya, llevo bastante. Se lo voy a dejar aquí a en ahí. Y lo voy a dejar a textos y ordenado. Ha gastado media espada de metal, macho. Para nada, prácticamente. O sea, podría haber buscado algo, pero no. Ay, en fin. La dificultad de los zombies y que soy idiota y no me acuerdo que si haces así. Se duerme, ¿vale? Pero bueno, chicos. Espero que sepáis... Perdonadme por esas tonterías. Pero es que casi no juego a Minecraft, ¿eh? Ya sabéis a lo que juego. Si juego con vosotros. Entonces, bueno. Dadle a like. Aunque sea solo por la batalla épica en esa colina. Allá en ella. En esa cima. A lo lejos. Y ya está. Y el reto que le dejamos a Nae es que ponga antorchas. Todo esto lleno de antorchas. Porque ahí hay una, pero eso no ayuda a nada. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo, chicos. Bye. Chau. 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 Chau.